La verdad, cuando es verdad, no se puede cambiar, no se puede negar Y lo dice la libertad, solo él tiene que impar Dice la leyenda, solo él tiene que impar Si no fuiste la leyenda, la leyenda de sin mal Dice la leyenda, solo él tiene que impar La verdad, cuando es verdad, no se puede negar Y lo dice la leyenda, no se puede negar ¡Gracias! ¡Gracias!